¿Qué es la proyección del arte en el mundo rural? Todo parte de una experiencia que yo tuve en 1981 que me concedieron una residencia en el pueblo de Aillon. A partir de ahí yo me planteo, bueno, se cambia un poco mi vida, amuebla mi cabeza porque deja mi trabajo de ser un ejercicio para convertirse en una obra de arte. Y esta experiencia se queda en mi cabeza con el ánimo de que algún día yo podría realizar esa misma residencia en Favero. En mis visitas a Favero, viendo los espacios, los entornos, viendo las posibilidades que tiene Favero, siempre tenía esas ganas, esa necesidad. Bueno, pues da la circunstancia que hace unos años me proponen ser vicedecano de estudiantes y dentro de los aspectos que yo tenía que tratar era la coordinación de las residencias de verano. Y hay que poner en marcha los convenios que se renovaban anualmente. Y bueno, darles cambio al rectorado también y había que darles una forma nueva. Y bueno, aprovecho esa circunstancia y en ese momento que redacto los convenios propongo en el ayuntamiento de Favero realizar una residencia como la que yo había vivido en la que estaba redactando el convenio para renovar el convenio otra vez con ellos en el ayuntamiento de Favero. Llegó un poco tarde el convenio y reservamos unos alumnos de los que habíamos seleccionado para Aillón. Entonces, bueno, pues pusimos en marcha las dos residencias, Favero y Aillón ese año. Como consecuencia de las becas y dentro del convenio estaba ese intercambio recíproco, que la universidad va al entorno rural y el entorno rural vuelve a la universidad. Hay una presentación de los trabajos realizados en las becas, en las dos becas, en febrero en la universidad. Y entre las visitas, bueno, pues un compañero me propone que también en su pueblo le gustaría hacer una beca. Dado el éxito que tuvo la nuestra, le gustaría hacer una beca en los Ar de la Vera. Y otra compañera que estaba haciendo el doctorado y era colaboradora del departamento de restauración, también me propone otra beca con San Millán. Bueno, pues ponemos en marcha al año siguiente una beca con San Millán y otra con los Ar de la Vera. Y al año siguiente hacemos otra con Valverde de los Arroyos y otra con Calatorao. Fue una suerte el que fuera calando de manera tan exitosa las residencias de verano. Y como colofón de esas becas, todos los años hacíamos una muestra de los trabajos realizados en la Facultad de Madrid. Fue una muestra de los alumnos en Aillón con alguno de los patrocinadores. Y bueno, pues siempre en el convenio habíamos acordado que debía ir un coordinador. Un coordinador que está más cercano a los alumnos, sería un profesor de los orzamentos y un director con vinculación a la universidad. Entonces, en todas las becas se formato director, coordinador y luego pues un poco dentro del organigrama de cada una de las becas y a la vista de la visibilización que hacemos cada uno de los directores y los coordinadores de las distintas residencias, pues empiezan a surgir patrocinadores que actúan en los distintos formatos. En las de Calatorao, pues están las canteras, en las distintas residencias también existe un leitmotiv diferente. Es verdad, en Calatorao, pues el motivo son el trabajo industrial dentro de las canteras de mármol de Calatorao. En Losar de la Vera, el leitmotiv es un pequeño museo que alberga todo lo que fue un pequeño hospital que combatía el paludismo. En Aillón, lo que fue la ciudad patrimonio histórico-artístico y lo que fue una ciudad medieval, con todo el aspecto rural, toda la arquitectura, toda la carga simbólica que tiene esa arquitectura. En San Millán, todo lo que es el trabajo, el que nuestros estudiantes trabajen dentro del monasterio, con el peso de la religión, de los hermanos que conviven, del... que se genera precisamente ahí. En cada una de las becas, en Valverde de los Arroyos, es una beca que se genera como beca de paisaje. Luego hay otra beca en la que formamos parte y mandamos un estudiante que está en Segovia. Es una beca exclusivamente de paisaje donde asiste un alumno de cada Facultad de Bellas Artes de España. Aquí vemos los alumnos de los Ar de la Vera, en el entorno del hospital, pues hay unos espacios que ya con el criterio y con la colaboración del profesor Pedro Terrón, ya se construyeron, dentro de la arquitectura, de la construcción del museo, ya se le dieron un giro y una orientación para albergar a unos becarios y unos talleres. Aquí en el entorno de la Casa Rural, del entorno del monasterio, hay una Casa Rural donde albergaba a los alumnos de San Millán. Aquí vemos un grupo, otros de ellos, luego están en Favero, porque una característica es que el que va a una residencia luego quiere ir a todas. Y bueno, es verdad, por otra parte, que también esa experiencia les vale de mucho y también, por otra parte, nosotros nos surtimos de esos becarios para luego servirnos o apoyarnos en su ayuda y traerlos como asistentes en futuras becas o futuros talleres. Esta es la beca de Calatorao, donde está el colaborador con los estudiantes y la gente de Calatorao. Aquí tenemos una visión. Esta foto da un poco la idea de dónde surgió mi primera idea del taller en Favero. En el 2011 tuve la suerte, a través de unas conversaciones que mantuve con Fernando Trueba, para hacer todo el decorado, toda la parte artística del escultor de ficción que aparece en la película del artista y la modelo. En esta imagen vemos a Fernando Trueba, bueno, pues ahí hablando y bueno, dialogando con Pilar Revuelta, que fue la directora de arte que tuvo, por cierto, un Goya en el laberinto del fauno. Y creamos distintos ambientes de dibujo, otro de pintura, otro de pintura. A la derecha hay un espacio cerrado donde hay un control, un trabajo con la modelo. La modelo era la artista Ida Falls, que vino a preparar su personaje a nuestro pueblo. Es aquí donde, bueno, en este entorno, ya metidos en lo que es el Cianfavero, la propuesta de nuestra residencia de verano, es el entorno del pueblo, hay unos talleres, alberga unos talleres, que tiene una tradición y un arraigo emotivo en las personas del pueblo y en mí personalmente, porque mi tío dirigió metalistería, mi abuelo fue el jefe de taller de carpintería, mi padre trabajó en la carpintería. Bueno, pues en cada uno de los espacios hay una experiencia, hay una memoria, hay una memoria que va pasando y que se va transfiriendo y que sabemos unos de otros del arraigo que tiene cada uno de nosotros con respecto de estos espacios. Cada rincón de estos espacios guarda en sí mismo una obra de arte, que se trata de que el artista descubra, ese artista novel que deja su etiqueta de alumno que hace ejercicios y viene como creador, como investigador y se mete en nuestros espacios y escudriña cada rincón y desde el respeto a todos los censeres, a todos los, incluso diría, respeto a las telas de araña, las zarzas, cada objeto, a veces fruto del azar, se convierte en un motivo de obra de arte. La sala de las perchas del Pozo Julia guarda la tragedia, las voces, los ecos, las risas, los nervios de cada uno de los obreros que llegaba por la mañana o volvía de su trabajo y guardaba su ropa y la colgaba en la percha. Cada uno de los censeres, de los rincones, desde un cajón con restos de objetos que han formado parte y que han tenido una función, no es que detrás de cada artista haya un síndrome de diógenes, sino que de alguna manera sirve de fuente, cada huella en la pared, lo mismo que los grafitis en el, os comentaba ahora en San Millán, los grafitis de los hermanos que aparecían, de los monjes, que había en la pared, les servía a los becarios de San Millán, pues a nosotros los grafitis, los golpes, los arañazos de carbón, los restos de pintura, las gotas de sudor que caen en la tierra, todo ese sustrato que hay, ha servido a los alumnos incluso para la amalgama y mezclarla con resina y reproducir sus esculturas. El drama, la tragedia tan tremenda, el esperpento que supone el hacerle esa herida tan fuerte a nuestra tierra, a nuestro entorno, resulta que, por otra parte, sirve para el artista como caldo de cultivo para sus propias creaciones. Esa emoción que subyace detrás de una escombrera, que subyace detrás de esa cicatriz tan tremenda por donde sangra la tierra, resulta que es la fuente de inspiración. Nosotros defendemos que esto se quede como está, que se cambie en lo menos posible, que se limpie o se quite aquello que pueda ser peligroso, pero que todo lo demás quede como está. Intervenir en estos espacios hay que hacerlo con mucha cautela, con mucho rigor. ¿Qué hubiera sido de las médulas si las hubieran convertido en un parque temático? Si las hubieran transformado, si las hubieran replantado, ¿qué hubiera sido? Yo creo que el porvenir de esto está en que se mantenga como está y para esto se creen talleres, se creen, yo qué sé, puede ser seguir siendo objeto de visitas turísticas o de hacer talleres de lo que se quiera. Pero todo es compatible, pero el espacio, cuanto más se conserve, echa la cicatriz, ahora se trata de que eso se mantenga como un símbolo de lo que fue, con todos los beneficios y todos los perjuicios. El director, el director de la beca, Cian, y bueno, la coordinadora, que es profesora en la... Bueno, decía el director yo mismo, Tomás Bañuelos Ramón, la coordinadora que desde el principio colaboró codo con codo porque era colaboradora del decanato y entonces, bueno, pues me ayudó en la elaboración de los convenios y ese mismo año vino de coordinadora a Favero y con ella montamos los primeros talleres y los primeros cursos de verano. Los alumnos colocados, cada uno tiene su espacio de trabajo, en cada banco, cada uno forma su taller y sale a trabajar, cada rincón, cada banco de trabajo no deja de ser un objeto museístico y por otra parte lo hemos resignificado siendo un espacio para la creación. Cada zarza, cada espacio, la fragua, el poner en vivo el taller, un taller que fue para la creación transformarlo en un taller de investigación donde se elaboran piezas. De alguna manera viene a ser lo mismo que se hacía, solamente que ahora estas piezas tienen otra trascendencia, están rememorando aquello y pretenden ser obras de arte. Los espacios tienen un valor simbólico incalculable en la medida que es visto por un artista diferente. En este caso Andrés, que se encerraba por las noches, a partir de las 12 de la noche y estaba hasta las 4 y las 5 de la mañana pintando el interior de la sala de las perchas porque quería pintarlas de noche. Cada uno interioriza los espacios de una manera. La mirada después del desayuno de una chica viendo la tolva de hormigón con el paisaje y la ruta del agua al fondo es impagable para nuestros artistas. El construir un pequeño laboratorio en cualquier espacio, el meterte dentro del paisaje y camuflarte y ponerte a hacer bocetos, hacer dibujos. El encerrarte como Roberto, que se encerró en el hospitalillo y se pasaban los días y horas con un muñeco de primeros auxilios donde pintaba y repintaba otra vez el muñeco y lo destruía y lo reconstruía y lo deconstruía. Constantemente, el aspecto dantesco de la tierra descarnada por las minas al cielo abierto. El paseo, un simple taller y visibilizar con un taller de serigrafía y hacer unas camisetas con chicos del instituto. El formar parte de las rutas y asistir a las convocatorias de visitas de distintas rutas con Alfredo, que veíamos ahí el presidente de la asociación, en el brocal del Pozo Julia, Valentín, que venía a posarnos, el minero que perdió el brazo trabajando en la mina, mi padre, que casi formaba parte del grupo y ha dejado, una de las cosas de las que más me siento orgulloso es que algunos alumnos me decían Tomás, una de las cosas que más me ha gustado en la beca ha sido conocer a tu padre. Nuestros estudiantes que se quedían con las historias de la mina de nuestros mayores. Fidel, que es de la asociación minera, pues nos enseña, nos enseña que no la puede enseñar cualquier persona normal que trabaja en los talleres. El minero jubilado y que se hace alfarero y que viene, asiste a los talleres y nos da un taller de alfarería. El que nos enseña las colmenas de la miel, Félix y todos los enseres que él fabrica los fabrica porque él fue banista y nos enseña cómo los ha fabricado y cómo cultiva la miel. Ovidio, que tiene el taller de la sierra de sésamo y ahí él ahora los troncos desde que son troncos hasta que las personas mayitan su vida. Y luego las personas que vienen a enriquecer de otra manera, de una manera más erudita, grandes conocedores de lo que es el patrimonio inmaterial como Antonio Muñoz Carrión o Luis Mayo o Esther Aparicio, que es una conocedora del patrimonio industrial, o Ángel Llorente, un historiador que es profesor honorífico y da talleres de doctorado en la facultad. Y luego los chicos y chicas estudiantes que vienen de becarios y luego vienen como asistentes como Ania o Manuel Meré o África, que vino de modelo y también licenciada en Bellas Artes, es pintora, pues viene a pintar. Esta Natalia Ramallo también ha sido asistente. Bueno, aquí vemos ya lo que son que a raíz de estas becas quisimos las becas hacer un espacio cultural más amplio y quisimos abarcar el mes de julio y talleres Cian M que son talleres donde trajimos a todos los artistas más importantes que hemos podido, que hemos tenido cerca, ¿no? Como Antonio López creando en un espacio como es el recinto ferial lo mismo que Arco se hace en Madrid en el recinto ferial nosotros en nuestro recinto ferial de Favero creamos composiciones con elementos de la minería con maniquíes con nuestra modelo y nuestros talleres de paisaje con Félix de la Concha Antonio López en torno a él se creaban se crean esos corros que bueno, pues se crea un ambiente donde la emoción se pone a flor de piel el acercamiento es casi religioso de muchos alumnos con el respeto que se acercan a una gran figura como la de Antonio las instituciones Mar Mendoza nuestra alcaldesa Maripaz el consejero que viene a visitarnos y que tienen dan un respaldo que agradecemos y que y que y que bueno generosidad su generosidad en el sentido de que hacen un verdadero esfuerzo por comprendernos y por ayudarnos y Julio López que asistió al primer taller de escultura y dibujo bueno vino dos años desgraciadamente hoy fallecido y bueno una persona con la que yo he trabajado yo he colaborado con todos ellos con Francisco López con su hermano y con Antonio López y bueno para mí ha sido un privilegio traerlo y tenerlo en Favero porque porque es un era un sabio formidable una persona una persona humana cercana maravillosa y y un gran conocedor de la escultura el que nuestros estudiantes elijan ese taller y vengan a esas clases magistrales de ese de ese maestro convierte a Favero en en un marco cultural que trasciende al quiere decir que eleva que agranda nuestros nuestro aspecto como pueblo y lo transformamos en en unos meses creo yo que intentamos hacer pedagogía en todo el amplio espectro de la palabra feliz de la concha la cercanía a el que un artista que trabaja en solitario venga aquí y con pues también desde la generosidad ¿no? que y emplee su tiempo en acercarse a y les dé sus sus lecciones y hablen de la creación ¿no? y de la pintura en directo ¿no? la formación que sufre Favero en esos días donde se llena de alumnos trabajando pintando esculpiendo por todos los sitios por otro lado provoca en la gente una sensación otra mirada de lo suyo dice ¿qué valor tiene lo nuestro? ¿cómo es tan grande? ¿cómo lo admiran tanto? ¿cómo lo ven de otra manera? gracias a que se crea este cambio entre artista y gente de a pie ¿no? con el caballete al fondo ahí bueno pues casi es un aspecto impresionante lo que transmite personalmente a mí que el brocal de ese pozo lo trazó mi abuelo cuando vino a trabajar a los barracones en el campo de concentración que hubo en Favero lo trajeron aquí y él trazó ese pozo para mí tiene una fuerza el que eso se siga conservando como está y que si se restaura se restaure tocándolo lo menos posible Juan Dohenbeiler que nos ha dado unas lecciones de de maravillosa y lo tenemos limpiando una pantalla Antonio que al terminar cada taller abríamos las puertas para que la gente viniera a ver el trabajo a ver todo lo que habíamos desarrollado en todos esos días y en cada uno de los talleres que hicimos pues hacíamos una conferencia una jornada de puertas abiertas y una conferencia donde poníamos en valor aquella gente que había destacado y hablábamos de los trabajos de cada uno esta es la charla de Antonio Antonio López la visita el comentario de la obra de arte in situ y con reposo de cómo está abordada la exposición final de los becarios aquí vemos en la sala de los facultativos en los baños en las duchas hacemos la exposición de los becarios y terminamos con una visión optimista de lo que han sido los talleres y las becas y esperemos que podamos después de este esta pandemia podamos seguir ejerciendo haciendo pedagogía y compartiendo nuestro quehacer diario que es lo que mejor sabemos hacer que es crear y haciendo si se puede pedagogía muchas gracias gracias